Ahí está, está bien. Bueno, vamos a comenzar con toda la información que tenemos, que es mucha, sin lugar a dudas, actualizando todo lo que tiene que ver con texto de COVID, con texto de incendios, todo lo que va sucediendo y de lo que se va a venir para el fin de semana también, ¿no? Así es, Marcelo, y vamos a comenzar hablando de los casos de coronavirus en el país récord y en la provincia también. Récord en el país. Pasamos el límite de golpe, porque veníamos 8.000 y de repente, ayer yo me sorprendí, verdaderamente, más de 10.000, 10.500, creo que era una cosa así, y un poquito más de enfermos de COVID en un día, la verdad que es impresionante. En las últimas 24 horas, ¿no? Vamos a tener que empezar a reflexionar un poquito, de cuidarnos un poquito más, porque esto tiene que ver también como consecuencia, esto viene como consecuencia de las marchas que van contagiando, aunque usted no crea, había mucha gente contagiada en las marchas que terminaron infectados, gente que fue a la marcha, porque fue uno con COVID y obviamente infectó a todo el mundo. Tenemos muchos casos dando vueltas. Hay que respetar mucho la distancia social, Marcelo, ¿no? Sí, sí, el barbijo. El barbijo y la distancia social son clave, porque vos no sabés si esa persona a los dos días empieza con síntomas y vos podrías hacer esos contactos estrechos, pero si vos te mantuviste alejado. Ayer hablaba con una persona que me preguntaba, ¿por qué tantos casos en Carlos Paz? A ver, aproximadamente cada persona que se contagia de COVID-19 contagia más o menos alrededor de entre 5 y 8 personas. Si vos decís, bueno, en 5, 5 personas, porque vos contagias a tu entorno, si son tu hermano, hermana, padres, hijos, pareja, ahí ya normalmente ya tenés a 5, ¿no es cierto? Con que haya 10 personas que se hayan contagiado son 50 casos. Sí, 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 los contactos estrechos, más contando si esta persona trabaja, si no hace home office y tiene que ir al lugar de trabajo. Claro, puede contagiar. Si esta persona no hizo el distanciamiento social o el aislamiento de la no reunión, mucha gente sigue haciendo las reuniones, ahí es terrible. Por eso hablan de que las reuniones las evitemos, porque es el lugar donde más se contagia. Así es. Entonces, por eso es la cantidad de casos que tenemos también en Villa Carlos Paz, porque dice, contacto estrecho de otro contacto estrecho. Claro, si cada uno que se contagia, aproximadamente, yo contagio, por decir, a un hermano, el hermano va a contagiar a su pareja, a sus hijos. O a su lugar de trabajo. La pareja va a contagiar a sus padres, y así. Se hace una cadena. Se hace una cadena, se hace una cadena, una cadena importante. Se hace una cadena importante, por eso la cantidad de casos que hay. Vamos a ver de esta manera el informe diario de la Nación sobre los casos de coronavirus. 10.550 son los casos confirmados en la jornada de ayer por coronavirus en la República Argentina. El 77,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. El 3,6% en Santa Fe. El 3,3% en Córdoba. 2,6% en Mendoza. 2,2% en Jujuy. Y tres provincias no han notificado casos. 370.188 son los casos confirmados totales por pandemia en la Argentina. 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. 816 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia. 38 años se mantiene como mediana de edad de los casos confirmados. Y el 6,2% son trabajadores de la salud. 7.944 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país. Tenemos una tasa de letalidad del 2,1%. Una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 173 personas por millón de habitantes. 72,4 años es la mediana de edad para los fallecidos y las fallecidas. La transmisión comunitaria se observa en el 61,1% de los casos totales que se han confirmado. La transmisión comunitaria la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en el Chaco, en la capital de Neuquén, Plotier, Centenario, Cutralcó y Plaza Huíncul de la misma provincia. Observamos transmisión comunitaria en Río Negro, en General Roca, Chipoleti, Bariloche. Se agrega como zona de transmisión comunitaria Comodoro Rivadavia, en Chubut. Continúa la transmisión comunitaria en Mendoza, en su capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. En Santa Fe tenemos transmisión comunitaria en Rosario y el Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto. En Jujuy, en los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro. Se agrega la capital de Salta a Tartagal, que estaba declarado como transmisión comunitaria, así como Orán, en la provincia de Salta. Santiago del Estero, en su capital y en La Banda, tienen transmisión comunitaria actualmente. Tenemos transmisión comunitaria en La Pampa, en Santa Rosa, Catriló, Macachín, en Córdoba capital, en Entre Ríos, en Paraná y Gualeguaychú, en Santa Cruz, en Río Gallegos, en Río Grande, en Tierra del Fuego, en la capital de Tucumán, en la capital de La Rioja y en Chamical, en esta última provincia. 2022 son los casos confirmados de coronavirus internados en terapia intensiva. Actualmente el 73,7% en establecimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El 5,5% en Córdoba y el 3,5% de los internados en terapia intensiva se ubican en la provincia de Mendoza. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva a nivel nacional por patología COVID y no COVID es del 58,1% de las camas disponibles. Y en el área metropolitana de Buenos Aires, este porcentaje de ocupación de camas UTI es de 66,7%. Los recuperados actualmente son 274.458, 5.657 altas en la jornada de ayer. Representan los recuperados el 76,3% de los casos confirmados. También se han descartado casos en el transcurso de la pandemia gracias a la evaluación clínica, epidemiológica y laboratorial, y este número alcanza los 650.895 casos descartados. Desde el punto de vista laboratorial, los testeos totales realizados en la Argentina de PCR son de 1.172.811. En la jornada de ayer, si lo analizamos, son 21.476 testeos y esto nos permite alcanzar una cifra por millón de habitantes de 25.846. El porcentaje de positividad de los test PCR realizados en el transcurso de la pandemia es del 36,29%. A nivel mundial, se han alcanzado las cifras de 23.752.965 casos, 234.000 diagnósticos se han realizado en la jornada de ayer, según cifra de la Organización Mundial de la Salud. América representa el 53,1% de los casos totales mundiales con 12.608.786 casos y 88.800 diagnósticos realizados en la jornada de ayer. Argentina, del total de los casos americanos, representa el 2,7%, Estados Unidos el 45,1% y Brasil el 28,7%. La tasa de letalidad mundial es del 3,4% de los casos confirmados y a nivel americano es del 3,5% de los casos confirmados. Agradecemos a los trabajadores de la salud por la remisión de los datos a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para poder procesar la información, comunicarla con transparencia y adaptar el plan sanitario de emergencia que tiene nuestro país frente al coronavirus. Muchas gracias. En el día de ayer tuvimos 10.550 nuevos casos confirmados. Estamos trabajando todos los días con la información que notifican las provincias y analizando cómo venimos también compartiendo no solamente los datos del día, sino también la evolución, la semana y hablando con cada una de las jurisdicciones. Y en este sentido estamos no solamente trabajando con ciudad, provincia y el resto de las provincias, ciudad y provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias de Argentina analizando cada una de las situaciones, sino también esperando la evolución del día de hoy y del día de mañana para definir un poco la tendencia ya que en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, como dijo el Ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, se está también regularizando la carga del sector privado trabajando en ese sentido, tenemos que ver la evolución en ese sentido en la ciudad de Buenos Aires, la internación en las camas de terapia intensiva y el resto de los parámetros continúan con cierta estabilidad y en la provincia de Buenos Aires, como también compartieron las autoridades de la jurisdicción, sí se ha visto un aumento de las consultas en los últimos días y un aumento también de la internación en terapia intensiva en estos últimos días que estamos mirando muy muy de cerca, el resto de las provincias también aportando un número importante de casos diarios y aumentando también la demanda del sistema de salud, no solamente en los centros de resguardo, sino también en los hospitales, en los centros de salud, en piso, lo que decimos en piso y en las unidades de terapia intensiva. En cada reporte el doctor Costa cada día dedica más tiempo a contar cuáles son las zonas de transmisión comunitaria, no solamente ya tenemos 18 jurisdicciones con transmisión comunitaria, sino que también cada día se suman departamentos a esas jurisdicciones. Y en las últimas semanas también compartimos que no hemos analizado ninguna evolución lo suficientemente buena como para decir que se ha interrumpido la transmisión comunitaria en alguna de estas jurisdicciones. En ese sentido, también cuando analizamos de los casos confirmados, los 370.188 casos confirmados acumulados desde el 3 de marzo hasta ahora, distribuidos en todos estos meses, permitiendo que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta, ese 76.3% de personas recuperadas implica que tenemos alrededor de 87.000 casos activos distribuidos en todo el país y esa distribución, por supuesto, es directamente proporcional a la actividad que tiene el virus, a la transmisión que tiene el virus en cada una de las jurisdicciones. Dicho esto, necesitamos trabajar en conjunto más que nunca en un momento muy relevante de la pandemia en Argentina en seguir las recomendaciones, las normativas nacionales, jurisdiccionales y de cada departamento y tener en claro una vez más que el rol individual, que cada acción que tomemos tiene un impacto claramente en el resultado de la gestión de la pandemia, en el conjunto de las acciones que se toman, esos cuidados, los síntomas, por más leve que sean, volvemos a repetir, más del 95% de los virus que circulan, los virus respiratorios que circulan en Argentina son SARS-CoV-2, los síntomas de tos, dolor de garganta, febrícula, aunque no sea algo que impacte en nuestro estado general, aunque sea algo que vivimos todos los años y no le damos importancia, en este momento necesitamos darle importancia, necesitamos tener contacto con el sistema de salud y necesitamos que esas personas que tienen síntomas, por más leves que sean, eviten el contacto con otras personas, inclusive con sus convivientes para minimizar la posibilidad de transmisión, trabajar en lo que significa el aislamiento de esos 14 días de las personas que son contactos estrechos de los casos confirmados, no importa si nos hicieron un hisopado y dio negativo, al día siguiente puede ser positivo, necesitamos hacer esos 14 días de aislamiento para minimizar la transmisión y necesitamos jerarquizar realmente las actividades de más riesgo, las actividades en lugares cerrados, por tiempo prolongado, con personas próximas, sin tapabocas, realizando acciones intensas como hablar fuerte, como gritar, como cantar, como reírse, ni hablar, toser o estornudar sin cubrirse la boca con el pliegue del codo, son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, tenga muy pocos síntomas, puede estar incubando el virus y podemos ser parte de la cadena de transmisión. Si tomamos todas estas medidas, si tomamos cada uno de esos recaudos, podemos realizar las actividades autorizadas y en lugar de ser parte de la cadena de transmisión, ser parte de ese escudo epidemiológico que limita la transmisión. Es muy importante siempre, pero en este momento es más importante que nunca que podamos entender esta situación y realmente tratar de prestar muchísima atención y no bajar los cuidados. Bien, ahí estaba entonces, prestar mucha atención, no bajar los cuidados, no relajarnos, eso es lo importante, ¿no? Así es, Marcelo, preocupante y también los casos en la provincia de Córdoba que en las últimas 24 horas fue de 351, de los cuales 151 corresponden a Córdoba Capital y 200 al interior de Córdoba. Récord absoluto también, y bueno, es impresionante la cantidad de localidades que están teniendo, ¿no? Así es, Marcelo. Hay un caso en Embalse, uno en Calera, tres en Mendiolasa, uno en Río Ceballos, dos en Unquillo, uno en Villa de Soto, seis en Villa María, uno en Villa Nueva, que están ahí pegaditos, uno de Anfunes, siete en General de Esa, uno en La Carlota, en Cruz Alta, 16 casos. Impresionante ahí, sí, del departamento Marcos Juárez. 18 casos también en Leones, Los Urgentes, cuatro casos, ¿eh? Muchos. Tres lugares complicados. Así es, Taninga, un caso, Villa Carlos Paz, registran nueve casos acá. Exacto, veníamos, se acuerda que veníamos atrasado con uno, ¿no? Sí. Sí. Berrotarán seis casos, coronan moldes, nueve casos, Ciudad de Río Cuarto, setenta y tres casos. Muchos. Muchos. Muchos, mucho, mucho, mucho. San Vicilio, un caso, Manfredi, uno, a Uncativo, cuatro casos, dos casos en San Francisco, ocho en Altagracia, dieciséis en Despeñaderos, uno en La Serranita, dos en Malagueño. Mucho en Despeñadero. Mucho en Despeñadero, Marcelo, ¿eh? El departamento Santa María. En Jamescric, un caso, Alto Alegre, dos casos, y Monte Maíz, un caso. Muchas localidades con casos nuevas, muchas localidades nuevas con casos. Así es. Ahí se da cuenta uno que va contagiándose de pueblo en pueblo esto. Así es, Marcelo, es complicado. Muy bien, cambiamos de tema, vamos a hablar de esta nueva normalidad en la que todos nos vamos adaptando. Claro. Y los eventos también, Marcelo. Tal cual, muchos eventos.